En el vídeo de hoy os quiero presentar recibidores con escaleras con distintos estilos, como por ejemplo un estilo más bien moderno, un estilo más bien clásico, clásico pero actualizado, con diferentes materiales como por ejemplo hierro colado, madera natural o madera pintado, mucho que explicaros. Bienvenidos a todos. A mí personalmente el estilo clásico en el mundo del interiorismo de lujo me gusta muchísimo. Me gustan los muebles antiguos, me gusta la historia del arte, me gusta todo lo relacionado con la evolución de la humanidad. Y hablando de la evolución, hasta en el mundo del interiorismo de lujo vamos evolucionando. Si hace 20 años una entrada en una casa clásica se relacionó con qué, con por ejemplo una figura de mármol, con óleos en las paredes, con cortinas rojas de terciopelo muy pesados, con elementos con un impacto visual muy grande. Pero desde entonces muchas cosas han cambiado. El concepto del diseño clásico hoy en día es muchísimo más ligero. Y en esta primera parte del vídeo os lo quiero explicar todo. Pero aquí no acaban las buenas noticias. La mejor noticia que os puedo dar que en el siguiente vídeo voy a presentar dos casas de verano perfectas con un diseño muy espectacular para despertar un poco vuestro interés en a lo mejor compartir vuestras casas con un estilo algo más peraniego en casas, un poquito más frescas y actuales. Y esto va a ser el siguiente vídeo, pero hoy os quiero presentar recibidores con escaleras. Con diferentes estilos y como os he dicho antes, el diseño clásico ha ido evolucionando. Hemos ido quitando elementos decorativos en los últimos años y una casa clásica ahora ya no es tan clásica como antes. Por ejemplo, aquí os dejo un vídeo de salones clásicos y os vais a dar cuenta que no son espacios tan extremadamente recargados. Y a nivel de los colores también mucho ha cambiado. Antiguamente una casa clásica era rojo con tercio pelo, verde verde manzana, azul celeste y también azul marino, elementos decorativos en abundancia. Pero de ahí hemos hecho un paso hacia delante y hemos ido quitando elementos. Ahora estamos viviendo un momento en el mundo del interiorismo que hasta el diseño clásico es mucho más sobrio, pero no es minimalista. Por diseño minimalista aquí os dejo otro vídeo. Y como podéis comparar con estos recibidores con escaleras estilo clásico, son muy sombrios. Realmente no son espacios abrumadores porque el diseño del recibidor ya nos tiene que indicar el concepto del diseño general de la casa. Y cuando estamos hablando de un recibidor con escaleras estilo clásico, no tiene por qué ser una casa tan recargada con tanta decoración como lo hemos visto antiguamente. ¿Qué os parecen estos primeros recibidores con escaleras? Diseño clásico, pero no demasiado clásico. Y hay elementos funcionales, constructivos y decorativos más impactantes que otros. Y un elemento funcional de construcción y decorativo a la vez podría ser, por ejemplo, el hierro colado. Lo vemos aquí. Y con este material, para las escaleras de los recibidores, conseguimos directamente un diseño algo más contemporáneo. Pero no es un diseño frío. Simplemente cuando hay un elemento tan impactante, no es necesario agregar muchas cosas más para crear un cierto impacto visual. Es decir, luego en la tercera parte vais a ver las escaleras para recibidores en madera natural y blanco también tienen mucho impacto. Estas parandillas y por lo tanto no tenemos que agregar tantas cosas de más. ¿Qué os parecen estas escaleras? El bronce, hierro forjado y hierro colado también. Son espacios ligeros pero impactantes a la vez a raíz del material que utilizamos. Exactamente lo mismo con el suelo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un suelo de madera natural sin lacar, no es necesario recargar este espacio con alfombras clásicas. Dejamos respirar el suelo. Y cuando realmente permitimos que el espacio en sí está respirando es cuando los espacios son lujosos, cálidos y acogedores. Ya no es necesario cargar con tantos elementos de más porque estos elementos constructivos ya nos indican que estamos en un espacio que casi nos está abrazando. Y en otro vídeo os expliqué un poco todo el tema de los colores. Cómo aplicar colores más bien impactantes, fuertes como rojo, verde, amarillo y muchísimo estampado. En este vídeo aquí de los comedores, por ejemplo, el comedor es el espacio perfecto para agregar todo lo que queremos a nivel de colores. ¿Por qué? Pues porque en el comedor realmente estamos poco tiempo normalmente. Es un espacio que podemos permitir que nos esté estimulando, que nos esté casi excitando a través de los colores, de la decoración en general. Todo lo contrario de los dormitorios. En los dormitorios tenemos que permitir que hable el silencio, que casi no oímos nada, que entramos y decimos ¡Uff! Estoy respirando, estoy en un lugar tranquilo, donde no hay ruido. Y cómo lo conseguimos, como por ejemplo, con los cabezales forados en tejidos naturales, con colores muy suaves. Que no son chillones. Ahí jugamos con crema, gris perla, azul celeste. Y aplicando este concepto a los recibidores, si queremos un recibidor muy calmado, muy sobrio, pero elegante, a la vez que hacemos, muy fácil. Agregamos la madera natural, la dejamos tal cual. Es la mejor forma de que se pude lucir la madera natural. Y agregamos el color más básico que hay. El comienzo de todo, que es el blanco. Y el blanco lo relacionamos con lo visualmente grande, con lo limpio, con lo pulido. Y qué mejor combinar esos dos elementos, la madera natural y el color blanco en las escaleras para recibidores. El color blanco lo hemos visto ya en las cocinas, en los baños, en las salas de plancha. Aquí os dejo un vídeo de cocinas blancas, que estoy seguro que os va a demostrar que el color blanco es ideal para espacios donde queremos conseguir una cierta sombridad, donde no queremos recargar nada, que queremos que el espacio simplemente respire. ¿Qué os ha parecido este breve viaje por el mundo del interiorismo hablando de las escaleras para recibidores? Por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal, tocar la campanilla. Así cada jueves y domingo estáis avisados cuando hay un nuevo vídeo. Porque este mundo lo tenemos que recordar y comenzamos, por ejemplo, con los recibidores, con las escaleras para recibidores. Os doy las gracias de haberme acompañado de nuevo. Cualquier duda, también estoy en las redes sociales. Estoy encantado si me mandáis un mensaje. Cualquier duda, que tengáis muchas gracias por estar ahí. Y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo. Gracias.